Lo que voy a decir es que la que paró la cremación fue Paloma Ford. Sí, con esa decisión. Pero el hermano dijo que la familia iba a tomar la misma decisión. Llegó primero Paloma. Paloma que está en Inglaterra llegó primero. Me llegó una información que dicen que cuando murió el papá de Ricardo Ford, tampoco pararon la fábrica. Tampoco hubo un duelo. Sí, eso lo dijeron. Bueno, lo dijeron que el único veloño que ellos hicieron fue el del abuelo, la abuela, y no la pasaron bien, entonces por eso la decisión de la familia Ford de no hacer más velodio. Qué linda frase, no la pasaron bien, porque un entierro es para pasarla bien. No, no, lo que explicaron era como que venía mucha gente, los abrazaba, y estaban, viste, como... Y que la falta, el cariño no les gusta. Pero es una práctica que uno puede entender, no todo el mundo se vela a sus muertos. Bueno, no todo el mundo, son prácticas distintas, y nosotros en Estados Unidos hacen fiestas. Es un alto grado de egoísmo impedir que el que sí quiere despedirlo lo pueda despedir. Igual, de todos modos, esto es el comienzo de una historia que va a venir, ¿no? Porque Paloma, que le cuesta pagar abogados y demás porque no tiene los recursos, se ha puesto firme ante la justicia para que la reconozcan y llegara a su herencia. Y también hay otro tema que es la mamá... Uy, escuché. ...la mamá de los niños, de los hijos de Ricardo Ford, que aparentemente quiere hacer toda una presentación judicial también en busca de una herencia. O sea, este es el comienzo de otra telenovela económica que va a suceder.